Nos encontramos con Susana Macías, regenta de un establecimiento de lentería en Benidorm. Cuéntanos, ¿por qué el abrir esta tienda aquí en Benidorm? Bueno, el proyecto fue hace muchos años, cuando empezó la crisis. Yo trabajaba anteriormente siempre en lentería y cortostetería. Y de pronto me vi en la manera de hacer algo nuevo y pensé en una tienda más económica para todo tipo de públicos. Entonces, encontré este local, que gracias a Dios está en una buena zona de Benidorm, y lo metí. ¿Y qué tipo de cliente es el que visita la tienda? Bueno, pues un poquito de todo. La verdad que en verano viene mucha gente joven, en invierno viene el inserso, también tengo mucha gente de los alrededores que bajan de los pueblos, en fiestas, en puentes, en fin, un poco de todo, todo tipo de clientes. ¿Hay mucha diferencia en la afluencia de gente en verano al invierno? Hombre, se nota, se nota, se nota que en verano hay gente, mucha más gente, en invierno cambia. Pero bueno, Benidorm, como tenemos este crílima tan maravilloso, pues siempre hay gente. Mira, fíjate qué tiempo hace ahora y hay gente en Benidorm, todo se vende. Ahora la concejalía propone la reforma de la avenida Mediterráneo. ¿Va a aprovechar el negocio de Susana Macías esta reforma? Bueno, pues de momento tengo que ir a la reunión, que es mañana por la noche. Miraré los pros y los contras y ya cuando se pongan en funcionamiento, veré lo que puedo hacer. Claro, por supuesto, si van a poner un paseo nuevo, maravilloso, para que la gente camine y ande y mire todos los establecimientos, pues igual cambio un poco, sí, sí, claro, y reformo. Cuéntanos, Susana, ¿cuál es el producto más demandado en Cuba? Bueno, pues el más demandado evidentemente es el baño, es bikini y baño que voy en marzo a comprar. Y lo tengo casi hasta ahora porque la gente sigue preguntándome, porque la gente va luego a los spas. Y luego también me dedico a la lencería fina, que bueno, que viene mucha gente, que viven, perdón, que trabajan en algunos sitios de moda y vienen aquí a comprar cosas muy sexys. Todo muy sexy. Así que os hago las fuertes para que vengáis. ¡Gracias!